precisamente para recibir estas vacunas que se espera. Ya le decía que lleguen hoy a partir de las 23 horas con 12 minutos. ¿A dónde serán enviadas? ¿Bajo qué cadena de frío serán trasladadas? Bueno, ya la periodista Maybol Saucedo tiene el reporte. Maybol, vamos contigo. Buena tarde. Diana, buenas tardes, amigos de TN23. Y es que efectivamente la Cancillería guatemalteca ofreció detalles de cómo será la logística para el recibimiento de las 200 mil dosis de vacunas que ha donado la India a nuestro país. En ese sentido, es importante destacar que se tiene previsto que ingresen en un vuelo comercial a eso de las 23 horas con 15 minutos aproximadamente y será en el área de Convex que se realice la descarga a eso de la una de la madrugada. Pero los detalles los tenemos con el Canciller Pedro Brolo. Con mucho gusto, pues estamos muy contentos por ese tremendo gesto del primer ministro, canciller del gobierno de India con las 200 mil vacunas que estarán llegando hoy aproximadamente a las 11 y cuarto de la noche. Estaremos ahí presentes, conjuntamente acompañados por representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder recibir a través de la llegada de un avión comercial las 200 mil vacunas COVID Shield con licencia AstraZeneca. La coordinación que se hace desde el Ministerio de Relaciones Exteriores pasa primero por la Dirección de Cooperación Internacional para primero conocer la oferta que hace un país, en este caso India sobre cuál es el detalle exacto del producto que van a donar a Guatemala. En ese sentido, se inician todos los procedimientos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y se traslada posteriormente al Ministerio de Salud Pública para poder contar con el aval correspondiente y después el Ministerio de Salud Pública lo envía a CG Plan para poder cumplir todo el circuito. Se establece una coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria en este caso también con Convex porque va a entrar por Convex y se establece toda la logística ya a partir de ahí con el Ministerio de Salud Pública. Nosotros el momento en el que recibimos prácticamente pues se le entrega al Ministerio de Salud Pública para que ellos ya se encarguen de toda la distribución, de contar con todo el transporte adecuado para poderlos llevar a los puntos donde se van a registrar y después llevarlos posteriormente a los centros o a los hospitales temporales o nacionales según sea el caso de la distribución. Todo va para la primera línea, para los funcionarios y empleados de salud y estamos trabajando también en el trámite correspondiente a la donación ofrecida de 50 mil dosis de la vacuna Sputnik. Relacionado también al tema de las vacunas, es importante destacar que hay 50 mil dosis que se recibirán también en calidad de donación de la vacuna Sputnik. En ese sentido, aún no se tiene una fecha exacta, pero según el Canciller, se espera el transcurso de esta semana para conocer la fecha en que ingresarán al país, además de las que fueron también compradas por la vía directa. En relación al mecanismo COVAX, recordará que por este mecanismo no se han recibido las vacunas y es que se hizo un reclamo la semana pasada por parte de las autoridades y el gobierno guatemalteco. En ese sentido, se indica que ya hubo una respuesta por este mecanismo de manera escrita, en el cual también destacaban de que para mediados de marzo, es decir, dentro de unas semanas, se estarán recibiendo entonces 81 mil 600 dosis de aquellas vacunas por el mecanismo COVAX que ya fueron canceladas. Es la información que tenemos al momento. En cámara, Cristian García. Retornamos con ustedes. Retornamos con ustedes.